De 6 al 9 de junio se celebran las elecciones europeas. ¿Pero cómo nos influye? Pues el Parlamento Europeo es una poderosa institución que ha participado y seguirá participando en el diseño de las leyes que nos benefician. Así se toman decisiones que afectan directamente a la juventud, como temas de medio ambiente, de consumo, de sanidad pública, de inmigración... Si quieres saber algo más sobre todo esto, puedes consultar la página web www.workthetalkeu.com Gracias.